Le va a pegar un tiro líder para la academia, va a estar agarraza y se va a escuñar, ¿no José? Exactamente, como en el fútbol argentino tiene la misma regla de cobrar si se están agarrando A Camacho le decía, va a estar, y bueno, fue lo que va a pegar el pelancito, ¿no? Bueno, hay tiro líder para la academia, va a pegar el arco para mí, el arco va por abajo ¡Gol! 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 ¡Razne, Razne, Razne! ¡Lo hizo Lolo, lo hizo Lolo, lo hizo Lolo, lo hizo Lolo, lo hizo! Remató Bo buscando un pie y lo encontró el 6, Lolo, que la mete en arco ¡Fue el taquito, Lolo, el taquito! Nada pudo hacer el Ives Khan, señores En 21 minutos, ya la cae de 0-0 Al carnaval en Avellaneda, señores Gana Razne en Venezuela, pisa fuerte Razne en 1, Pachira 0 ¡A la academia, carajo! ¡Gol, gol, gol! Medio al arco, medio busca pie El tiro de Gustavo Bo, buscaba la desviación Lo encontró a Lolo, que apareció como número 9 Puso el taco, se la desvió al arquero, que se le metió entre las patas Gol de Racing Y ahora la academia en Venezuela Se viene Iván, hasta acá a la calle Iván viene nuevamente para Acuña Acuña, otra vez para el mito Tres capas, el mito, el mito, el mito para Bo, el mito está El mito, el mito para Bo, el brazo Gol, brazo Gol, brazo Gol El goleador Gustavo Bo, lo hizo la pantera Terrible golazo, señores Razne, la silla del tracuña Milito Bo, entró la silla de la vía Veneta, metió el ángulo Del Iberman, que nada pudo hacer, señores Gana Racing 2 por 0 En 40 minutos Terrible golazo de la academia Lo hizo Gustavito Bo Gana Racing 2 por 0 En el fin de semana de Carrabal Hay más Carrabal que nunca en la Avellaneda Porque gana Racing Estamos todos contentos Por la Copa Libertadores Pisa fuerte en Venezuela de la academia Lo hizo Gustavo Bo 40 minutos Racing 2, tira 0 Y a la academia, carajo Gol, gol, gol Excelente asociación entre los dos delanteros Tal cual nos tenían acostumbrados en el 2014 Como decíamos Si los jugadores de la banda lo asocian Y le prestan la pelota a los delanteros Le puede generar aún más peligro a la defensa venezolana Excelente pared entre Milito y Gau Segundo gol para la academia Toda alegría en Avellaneda Todo carnaval La academia pisa fuerte en Venezuela Sí, me parece que cerro, ¿no? Un ratito seguramente de acá 15, 20 minutos Se puede llevar bien a la cancha Como también seguramente Puede debutar, ¿no? Romero perfectamente El ataque Obregan Fernández También puede ingresar Como bien lo hizo El viernes pasado Frente al equipo Rosalino Tenemos 7 minutos Ganamos 2 por 0 La busca Bo La bajó La gante ¡Booool! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 La pantalla del goleador ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol señores! Lo hizo Gustavito ¡Golazo! Lo hizo terrible Lo hizo la parada Lo hizo la parada Lo hizo la vuelta Lo esclavó al ángulo Nada pudo hacer En el arquero de Venezuela Que nada pudo hacer Solo miró Tremendo Lo hizo el brazo Para la final del partido En 8 minutos Define el partido BOU Tremendo derechazo Al ángulo Nada pudo hacer El arquero de Tachi La define el partido Racing Golea Gana Y gusta Racing en Venezuela ¡Gol! Golea La copa de la batalla La copa de la batalla La copa de la batalla De ser mi obsesión Tiene que dejar El corazón ¡Gararras Interporcero! ¡Gararras la academia ¡Carajo! ¡Gol! Excelente remate De BOU Tras el pelotazo Del chino Saja La aguantó Con el cuerpo Ante La presencia Del defensor Venezolano Giró Y de primera La puso por encima Del arquero Al palo izquierdo Tremendo Momento Vive Gustavo BOU Le da continuidad A su racha goleadora Del 2014 Pone su segunda conquista En este partido Le da mayor ventaja A una La academia Que se florea En Venezuela Tremendo debut De la academia En la copa Gana Racing Gana la academia Racing 3 Deportivo Tachira 0 Que vive para el equipo Eso Le va a pegar a los co-dentro Loco Cuidado Sacar la cabeza Bien Lolo La pula va Reventando el jugador Acuna Racing 3 por 0 Sí Golea la academia Golea la academia Busca más ¿Por qué no? Quiero más Quiero más Rafael Quiero más Ataca la academia Se viene Atacando Descueron De la academia Le muestra Camacho Siempre muy bonito Que le ha querido Que le va a perder La bula viene Ahí está Otro más Otro más Ahí está Ahí está Sí Gol 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 intensa Gol Gol Mito, Gol Mito, Gol Príncipe, Gol, 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 Gol de Racing, de Racing, de Racing, lo dijo el Príncipe que faltaba, faltaba, va Príncipe, faltaba el trucho Príncipe, señores, Gol de Racing, 10 minutos, Gol de Racing en Venezuela, Racing 4, está aquí a 0, lo hizo el Príncipe, el Príncipe quedó mano a mano, señores, con la Nescan y nada pudo hacer, gran definición de Milito, mano a mano, gran pase, señor De Bo, lo dejó mano a mano, a Milito Tomás, el Milito va a perdonar, es el Príncipe, papá, que se va a perdonar, el Príncipe Mito dice, que Racing festeja más que nunca a Venezuela, este es el bus de la Copa Libertadores, Racing 4, está aquí a 0, hay Carabal más que nunca, en la Vecanera, en la Academia, carajo. Gol, 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 Gol después picarla por encima de la humanidad y poner el cuarto gol de la Academia en esta Copa Libertadores. Increíble debut de Racing, cuando todo hacía pensar que iba a ser difícil por el viaje, por todos los problemas que tuvo la Academia en llegar hasta acá a Venezuela. Racing disipa todas esas dudas con la confianza de sus dos delanteros. Una goleada en Venezuela que puede llegar a aumentarlo aún más y darle más confianza para enfrentar esta Copa Libertadores que se empieza a vestir, por qué no, de candidato para conseguirla. La Academia golea en Venezuela, Racing 4, Deportivo Tachiraceno. La busca en la mitad de cancha militar, donde llega Flores. El balón le queda aguda, aguda para la cuña, estaba con todos Flores. El balón igualmente le queda viva, se quiere salir para Luciano, para Lolo. Sale la perdió, la recuperó, ahí Olivera, cuidado Olivera, marcó bien, se juega la vida Boril. Sale de fondo Boril, Boril viene para Camacho, ataca la cadena, puede ser. Puedo venir el quinto, por qué no, sigue en el Camacho. Camacho, sigue en el Camacho, pica también, ahí está en el quinto, Milito, Milito. Gol de Bo, gol de Bo, gol de Bo, gol. ¡Gol! 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 De Racing, de Racing, de Racing, que no se cansa, ahí está el gol de Venezuela. Triplete, triplete, triplete. No lo hizo Gustavo, se ríe, Milito, lejos. Se ríe porque sabe que Racing juega bien cuando le está. Señores, gran jugada entre Camacho, Milito y Guau. Lo dejó solo Camacho, Milito. El vinto no fue Guau, Tomás, a cero, que está solo. Centro, atrás, y solo tuvo que empujarla. Gustavito, que va a ver Bo, triplete para Racing, triplete para Bo. En el fin de semana de Carnaval, hay más fiestas que nunca, la Bichanera. Porque Racing pisa muy fuerte en Táchira. Racing 5, Táchira 0, ganó la Academia, carajo. Hablemos de debuts, hablemos de esperanzas, hablemos de ilusiones. La Academia mete 5 en Venezuela, en el primer partido de la Copa Libertadores. Triplete de Gustavo Gau. La jugada la hicieron los 3 mejores jugadores de Racing en el partido. La comandó Camacho, la abrió para Milito, que ni sin pecar de egoísta, lo vio mejor ubicado por el centro a Gustavo Gau. Se lo sirvió en bandeja y el ex delantero de Olímpos de Bahía Blanca, goleador de Racing en el último campeonato, marca un triplete. Y el quinto para Racing, arriba la ilusión, toda la expectativa para la gente. Gana Racing en su debut, la Academia 5, Táchira 0.